Muy buenas camaradas, ¿qué tal? Aquí es Toñer. Vamos a probar la nueva mutación semanal y a ver qué es lo que tenemos. En primer lugar, los detalles de la nueva mutación. Dice, pocas cosas son tan implacables como una ventisca de Caldir. No es sencillo encontrar recursos y el viento congela todo lo que toca. Destruid las lanzaderas de Amon e intentad no pasar frío. Bueno, luego tenemos aquí las opciones como veis abajo. Tenemos ventisca, nubes tormentosas se desplazan por el mapa e infligen daño y congelan las unidades de los jugadores a su paso. El suave judido que nos va a tener ralentizado casi todo el rato a la tropa. Luego, escasez de recursos. Las unidades obreras de los jugadores recolectarán recursos a menos ritmo, pero parecen recursos por todo el mapa. Vale. Pues nada, vamos a ponerlo brutal. No sé, brutal quizás sea muy hardcore. Así que vamos a hacerlo con mi... Estaba subiendo a Warzone. Vamos a hacerlo en difícil con Warzone, ¿vale? Y a ver qué tal se nos da. Ok, chicos, let's go. Que nos vamos. Bueno, 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 que acabo de ver en el canal que ya somos 555, 555, follo, güere. Porque ahí estamos. Ahí estamos en el camino de los mil. Estamos en el camino, chicos. Se vienen cosas muy importantes durante este mes que viene. No hay spoiler. Así que atento a mi Twitter y a mi Facebook porque vais a tener muchas cosillas interesantes que ver. Entre ellas vídeos, galerias de fotos, etcétera, ¿vale? Uy, qué bien, qué bien. Tenemos Reignor, nivel 62. Vale, esta es la misión de... Es la misión de destruir la lanzadera, solo que le añaden esos dos pluses. Ay, qué chulos los minerales, ¿no? Gracias por responder a nuestra llamada. Parece que Amon utiliza los conductos de distorsión de Kaldir para desplazar a sus tropas por el sector. No podréis destruir los conductos de distorsión, pero sí las lanzaderas. Debéis hacerlo antes de que abandonen el planeta. Hostia, ya te digo, si recogen muchísimo más lento, ¿eh? Uy, qué bueno, pero han aparecido... Aparecen minerales por ahí. Aparecen minerales. Ay, 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 mire qué bien, mire qué bien. Hay una vueltecita por aquí. Vamos a escautear, nada más que nos sale a cuenta escautear simplemente por el hecho de que nos están dando recursos por el mapa. ¿Y esto qué es? ¿Esto rojo? Esto rojo me gustaría saber qué es lo que es, así que vamos a escautear un poquitito. Ah, mira, es como una fuente de recursos. Ahora mandamos los guardias de asombro, los dos templar para expandir, ¿no? Ok. Esta nube... Ah, esas son las nubes que congelan. Vale, 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 a ver. A ver. Se ha quedado ahí como paralizado el curro, el trabajador, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. En el minimap aparecen como esos circulitos. Y de momento, pues eso, vamos a ir sacando sonditas. Y la verdad que tarda muchísimo en subir el boss de velocidad de la lanza de doom. Quizá hubiera sido mejor ponerlo en dificultad brutal, pero bueno. Mejor que os preparéis, el enemigo se dirige a nuestra base. Uy, pues no tenemos pasta para expandirme. Uy, qué bueno, qué bueno, ¿eh? Me recuerda, hay un use map que es de recolectar minerales, que se llama Minerals. Y es bastante divertido. Sí, es verdad que es un poco largo el juego. El mapa es bastante larguillo, pero está muy guay. Si tenéis oportunidad, buscarlo en arcades. Y es bastante... Me recuerda eso por el tema de ir cogiendo las piedrecitas. Los que hayáis jugado veréis tú como... Como tiene bastante parecido. En ese juego lo que tienes que hacer es sobrevivir. Te van saliendo oleadas de monstruos, digamos de ultraliscos. A lo mejor te salen mutaciones y tienes que sobrevivir todo el rato. Voy a meter hasta otro puerto estelar. Y ya que estamos recolectando un buen número de... Detener tiempo disponible. Detener tiempo disponible. Detener tiempo. El enemigo se dirige a nuestra base. Demostradles cuán errados están. Voy a empezar metiendo Corsair. Corsair yo, vamos. 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 Vamos a meter la mejora de aire... Varias lanzaderas se dirigen al conducto de distorsión central. Vuestro objetivo es eliminarlas. Vale. Vale, ya viene la lanza, a ver... Uy, 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 la, la... Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata... Ufff, hostia... Tener muchísimo cuidado con eso, eh. Lo bueno es que esas nubes, quizás, ¿no? Ralenticen... Ralenticen al enemigo, también. Ay, 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 que viene el hielo. Que viene el hielo de nuevo. Amon parece interesado en unos santuarios en Naga de los alrededores. Nuestros investigadores los analizarán, pero necesitarán protección. Estamos preparando una nave de investigación. Aprovechemosla bien. Muchísimas nuevas de estas, eh. Ojos en el horizonte. Ataquemos. 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 Voy a meter más pilona Ahora hay que no voy a matar Me da esto Me da esto el manker Perfecto Lo derribaremos antes de que huya Anomalía temporal establecida Atacad guerreros Imperio al rescate Que ves que llegamos 13 minutos De partida Y tiene 8 marines con un medic Eso es Es una estrategia a analizar En nuestra replay No cualquiera en 13 minutos saca 8 marines Y dos medic Eso es importante Importante tenerlo en cuenta Si queréis ser programmer Si queréis ser pro Y jugar en la GSL Debeis tener ese ritmo de producción Que me matan Me matan los progres Vamos a recolectar un poquitito Bueno y este fin de semana Vamos a grabar el nuevo mapa El de Vermilion Se llama me parece El de reportero este Que sale durante la campaña Que tiene buena pinta Así que nada Espero que lo veáis Lo comentéis Y a ver que cosillas más Nos siguen sorprendiendo Esta gente de Blizzard Sacando más cosillas Utilizamos el especial Oh my god Me como la nube entera Me como la nubecita entera Se han activado Dos conductos de distorsión Vuestro objetivo Es impedir que las oleadas Delante de la descarga Voy a recolectar esto Voy a meter cañones En una de las dos zonas Porque Oh, la nubecita Hemos perdido el contacto Con el equipo de investigación Han caído La mejora Y a otra Y a otra Con el equipo de investigación Logramos Logramos ¡Vamos! ¡Vamos! Y a otra Y a otra ¿Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Uy, uy, uy. Lanzaderas eliminadas, comandantes. Vale. No puedes huir de lo que no ves. Guau, me acaba de reventar otra vez la pobre sonda. Se está cargando un conducto de distorsión. Una oleada de lanzaderas se dirige hacia él. No escapará. Si al menos recolectara mineral, ¿sabes lo que te digo? Que es que ni eso, el pobre no da ni para recolectar mineral. Y para tener tiempo necesito otra vez doscientos y pico segundos. Así que prepárate. Prepárate Stronger porque se viene fuerte. Es la oleada que viene. Let's go there. Hoy es un buen día para morir. Los enemigos se acercan, ¡preparad las defensas! Los enemigos se acercan, ¡preparad las defensas! ¡Oh! ¡Pues nada! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Bueno, da igual, porque la idea del mapa era esa que hubiera ahí, que hubiera de qué se trataba la mutación semanal, ¿vale? y que supiera ahí enfrentar un poquito al tema al tema que tenemos entre manos porque luego ya en el otro cooperativo ya creo que tenemos la nueva la nueva misión añadida el problema de ver milión este lo vamos a ver el fin de semana, ¿vale? así que nada, espero que os haya gustado y recordad darle a like y dejar vuestros comentarios venga, nos vemos la próxima hasta luego familia adiós ¡Gracias! ¡Gracias!